Buenos días amigos, estamos iniciando el nuevo segmento de Viva la Vida y se llama Viva la Naturaleza. Me encuentro en el Zoológico Nacional y estoy ahorita con el representante, el presidente de la Asociación Amigos del Zoológico, Eduardo Sacasa, que nos ha recibido y de antemano le agradezco porque vamos a estar nosotros todos los días llevándole a ustedes pequeños segmentos acerca de los animales. Vamos a conocerlos, bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes porque les van a dar a conocer a las niñez y al público en general que vayan conociendo nuestra fauna, aunque sea uno a uno, pero ahí la van a ir conociendo. Cómo no, espere todos los días un animal diferente que vamos a tratar de conocer un poco más allá de lo que podemos ver y por supuesto para eso les quiero informar que también es el médico veterinario de Zoológico. Así es, soy el que cuido aquí todos los animalitos. Cómo no, vamos a iniciar con nuestro segmento y ya tenemos a un invitado especial, cuénteme de quién se trata. Bueno, se trata de un animal bastante extraño un poco para mucha gente porque tiene una característica que la van a conocer adelante y se trata más del oso hormiguero. Ya lo tenemos y vamos a hacerlo pasar. Y cuénteme cuáles son las características para empezar, ¿qué es sexo? Este es una hembra. Este oso hormiguero, ustedes pueden ver, es común de las tres especies que tenemos en Nicaragua. Está el oso hormiguero pigmeo y el oso hormiguero gigante. Este es el oso hormiguero común que le llamamos, tamantuba mexicana, porque es su nombre científico. Este, siempre es bien reconocido, porque ustedes pueden ver su coloración, es amarillenta y tiene un color negro en forma de chalec. O sea, ustedes pueden ver. Parece uniformado. Parece uniformado. ¿Cómo sabe el sexo de este animal? Sí, porque aquí se le ve ya adulto, pues tiene su vulva y en cambio pues el macho es un poco diferente. Puede tener un testículo y esas cosas. Una de las principales características de este animal, según me decía, era de que su cola es bastante parecida a la de los monos. Así es. Él es un animal casi 100% que vive en los árboles y su cola es prensil, pues como los monos. Él se agarra en una rama, lo vamos a poner ahí para que vean, y su cola es tan fuerte y él se enrolla. Además posee unas tremendas garras. Ustedes pueden ver tres garras grandísimas, que ellos con ellos abren las cortezas de los árboles, los comegenes, los hormigueros, porque esa es su alimentación. Este animal, no son agresivos, claro, si se le molesta él va a buscar cómo defenderse, pero no muerde. Este animal no tiene dientes. ¿El promedio de vida de este animal, de cuánto es? Estos animales viven entre 10 y 12 años, en cautividad viven un poco más, porque prácticamente no son depredados. Porque ellos son depredados, por ejemplo, en el Amazonas. En el Amazonas, los tendones de la cola lo usan para hacer cuerda. Entonces, por eso son depredados. Muchas gracias. Así concluimos nosotros nuestro primer segmento, conociendo a este animalito, el oso hormiguero. ¡Es viva la naturaleza! Seguimos con más, ¡es viva la vida! I'm sure there's no need to complicate.